¡Tiempo! 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 Es el tiempo del amor. ¿Cómo teleserie? Puede ser el último. O el primero de otros más. De otros muchos. Tonka. Sergio. 365 días esperando siempre. Tengo una sorpresa para ti, Sergio, y para el público. Te invito a que bajes los brazos, que cierres los ojos, pero no los abras. ¡Me gustó! ¡Tiempo! 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 Sergio, ¿y tú no sabías qué iba a pasar? Mira, entre esta señorita y mi mujer tenían un acuerdo que yo algo alcanzaba a leer, pero no caché realmente, porque leíamos otro plan, era otro el ejercicio y ella corta y yo me dejé llevar y ahí estoy. A ver, ¿y tú? ¿Cómo hubieses estado en una situación como aquella? Obvio. Con este monumento de mujer. Claro, no, feliz. Lo entretenido de cuando hicimos el festival con Sergio era... ¿Cómo era trabajar juntos? ¿Cómo fue esa experiencia? Súper buena. Bueno, lo dejamos ahí entonces. Ayer Tonka lo comentó en la pausa. Dijo, yo nunca había trabajado con un profesional tan estudioso, dedicado. Para mí fue un aprendizaje estar con Sergio y... ¿Pero qué aprendiste, Tonka? Cuéntanos. Un aplauso, surge espontáneo ahora. Pero qué ridícula. Oye, lo que pasa es que hay que... ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, muchas gracias, muchas gracias. Hay que retroceder unos 12 años atrás. Oye, ¿y se podía ser profesional entonces? ¿Dónde ha estado ese Sergio? No, no, no. Lo interesante es que tratamos de ocupar los tiempos con harto cariño. Eso fue en esencia. Pero una cosa antes, no. Cuando Sergio entró al festival, o sea, revolucionó la forma de animar el festival también. O sea, hay que decirlo. Dejó las tarjetas atrás. Cuando tú comenzaste, tú tuviste tu primera vez con Miriam. Con Miriam. Claro, cambió muchas cosas, muchas formas de hacer el festival. Entonces yo creo que hizo un súper aporte a modernizarlo en la animación, que estaba muy estructurada y dentro de todo lo que... O sea, digamos, la animación antigua del festival era Antonio Banovich y ese estilo que es más empaquetado. Que tenía muchas gracias también. Que tenía un juego muy divertido con las palabras como la había ordenado. Pero también era súper necesario después de este exagrupto con Montaner, que finalmente no hubo mucha conducción, no hubo mucho juego. La gente criticó mucho. Y era necesario intentar volver a darle cierta conexión con el momento, con que cada instante televisivo también tuviese doble juego para el público y para la televisión. Sergio es súper jugado. Bueno, es jugado hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los días pensaban hacer una forma distinta. Y también la producción nos daba tiempo y el espacio como para de verdad jugar y crear. Hicimos una paya. Para presentar a los tres, presentamos payando como un grupo de folclóricos. Y cuando te lanzaste de la platea para abajo, ¿te acuerdas? Y eso funcionó pésimo. Eso funcionó muy mal porque hay una tirolesa, ¿no? Tiene una tirolesa que ensayamos esa misma persona. Ahora, pero lo jugado a hacerlo es en el Festival de Viña con el famoso monstruo. Yo no sé cómo en Las Condes, ¿hay un monstruo en Las Condes? Tú me dijiste que era bien simpático el público de Las Condes. No, el público es muy amoroso. El Festival de Viña tiene eso de este público que de repente le cayó mal algo. Es un público muy difícil, un público complejo, ¿no? ¿Veamos un video? Sí, veamos. ¿Veamos un video para ver cómo es? Sí, el monstruo de Viña. A ver, ya, dale. ¿Qué va a hacer? Muchas gracias. Gracias. Esta ha sido la presentación de Ana Torroja. Más fuerte el aplauso porque cierra acá su show en Viña 2007. Fue un concierto de regreso, fue un concierto reencuentro y agradecemos su presencia. Nosotros, mientras tanto, vamos a continuar porque ustedes ven esta transmisión en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 13 y Televisión Nacional de Chile. Es así. Seguimos entonces, continuamos en esta aventura. ¿Qué vamos a hacer con este público? Lo que sí vamos a hacer es continuar con la competencia internal de canciones. Tenemos una noche larga, importante, donde vienen más artistas. Esto es nuestra presentación de las competencias en la competencia internal de canciones en Viña 2007. A continuación. A continuación. los tracklist de las canciones estaban súper claras para todo el mundo. Los diss, todo. Todo está súper ordenado como en el backstage. Tomica, ¿viviste angustia con esto de las pistas? No, ¿tú sabes qué? Me dio como un poquito de risa porque yo veía que me estaba riendo. Yo veía a toda la gente y lo que me hacían a mí. ¿En serio? ¿En serio? Ah, sí. Yo, mirá, me da un poco de risa. ¿Pero por qué me estáis haciendo eso? Claro, porque encontré que el público entró en una dinámica y claro, no es como tener la comunicación con la sala de dirección aquí y ahora. La orden fue se saca el carro, eso es desmontar todo, se va, no vuelve. No, no vuelve. Silencio, sigue esto. No. Hay que seguir y hay que seguir. Y ahí no hay como una pausa comercial, como ir a discutir. Oye, ya, pero hagamos esto. Podría pasar en un programa de televisión en que tú puedes cuestionar algo. Era una noche en que estaba, abrió Cerati, luego estaba Ana, después venían las competencias o ya habíamos pasado por alguna competencia y luego cerraba Kudai, o sea, faltaba todo un proceso muy largo aún y ya estábamos a eso a la una de la madrugada, a una y media. Entonces quedaba un largo recorrido y efectivamente tuvimos que apurar el proceso. Fue complicado igual. Ahora, lo que hemos hablado acá en un momento. al final, después yo creo que lo más complicado es no tener la información porque si tú tienes la información por último puedes comentar algo al público o expresar algo para que haya información para que la gente entienda algo. Ana está atracantada, por ejemplo. Pero no, nada. Está malita, está malita. Como Ana no se fue, gracias Ana, chau, y no sabes nada por qué Ana se fue. Nada más. Porque yo, Sergio al otro, a la otra jornada lo conté otra vez en el programa hizo algo que Sergio tiene como una cuota suicida de locura increíble que lo hace único. Llevamos 160 programas de eso. Lo hace único. Él dice no porque él sentía que era como algo que tenía que resolver él. Como que tú sentiste que la mochila la llevabas tú. Bueno, así lo sintió Sergio. Y dijo Sergio, no, yo voy a salir solo y voy a hablar con el público. Sergio, no lo hagas. Sergio, no lo hagas. Salte ahí, muchachos. Sergio preparó un texto, no, yo voy a salir y voy a hablar. Pero Sergio no. Sí, sale Sergio solo al otro día. La otra noche, la quinta vergada, abre y empieza a hablar. Solo. Y todos nosotros así como en silencio, Sergio empieza y te pico que te has fijado que el público de repente como se produce un silencio. Hay un... Unos tres o cuatro que se me pone más nervioso. Y de repente todo puede pasar. Sí. Puede todo ir a la baja. Todo puede ir arriba. No, no, no. Lo voy a hacer efectivamente la última noche. Entonces Sergio está hablando y todo así. Ese silencio, el... Y de repente... ¡Bravo! ¡Aplausos de la zona! ¡Ah! Todo en el backseat. Y yo, ¡ah! Y eso yo creo que lo necesitaste tú como profesional como para seguir bien. No, yo que he picado con esa noche. Necesitábamos salir de ahí de alguna manera cerrar el cenario. ¡Eso!